Hola nohitos, por fin puedo hacer este vídeo de 50 cosas sobre ti en este nuevo canal que tenía planeado, este va a ser un canal como de mini vlogs pero lo hice para subir lo que quiera, si en algún momento hago transmisiones jugando o respondiendo preguntas, va a estar aquí todo eso así que si quieren que profundice en algún tema de las 50 cosas sobre mí, escríbelo en los comentarios y hago un vídeo sobre eso contándoles la historia este canal es como de el chisme así que vamos a empezar no creo que vaya enumerando todas las cosas porque sería muy cansado creo así que partamos Primero, soy licenciada en teoría de la música también estudié yoga, para los que no saben eso se estudia y también soy instructora de yoga para ser profesora de yoga necesitas estudiar un poquito más yo estudié solo un semestre para instructora me encanta escribir, de hecho ese es uno de mis hobbies tengo una cuenta de Wattpad en donde escribo fanfics y me va bastante bien de hecho la empecé hace unos 3 años tiene bastantes fictas algunos lo saben, otros no yo soy ARMY, o sea me gusta BTS y esta es como la primera vez que soy 100% fan de un grupo yo tengo ansiedad, me gusta mucho el manga y el anime hace muchos años vivía en japón ahora vivo en santiago de chile aparte de ir a japón yo no he salido del país también usé frenillos brackets cuando estaba en el colegio de hecho aún tengo brackets en la parte de abajo de esta boca es como un retenedor cuando estaba en el colegio también me envenenaron suena super fuerte a decir, pero pasó así siempre siempre he sido nerd era la mejor en el curso, en casi toda la media yo creo que me hacían bullying no sé si llamarlo así siempre eran comentarios tipo cuando una vez hicieron una dinámica con cartas que eran anónimas me dijeron algo feo siempre eran mensajes indirectos tengo una personalidad fuerte siempre me ha gustado el maquillaje y ese tipo de cosas pero yo siento que no me estoy maquillar entonces cuando ustedes me dicen que mi maquillaje está bonito en los comentarios de verdad me pongo muy feliz le tengo fobia a las polillas no tengo mucho que explicar también un poco de las mariposas no me gusta también tengo misofonía es súper específica es al sonido de la gente comiendo es súper estresante para mí creo que ya lo había dicho en un vídeo pero no lo soporto ni en ASMR ni gente que come muy cerca de mi oído no puedo cuando entré a la universidad yo entré a estudiar teoría de la música porque quería ser compositora de música para cine también compuesto música y se ha estrenado en conciertos en la carrera teníamos que estudiar piano así que yo tocaba un poco desde antes así que toco a un nivel medio puedo leer bastante bien las partituras y toco soy intolerante a la lactosa pero soy fanática del café latte y de las variantes de café con leche es como mi placer culpable soy introvertida ya lo había dicho antes pero los tipos de personalidad soy INFP por favor no hagan el test que sale en internet este test como con los el más popular no lo hagan traten de encontrar su tipo de personalidad conociéndose a ustedes mismos hay un canal de youtube que habla de eso se los voy a dejar en los comentarios porque es súper bueno y también si les interesa mi casa del universo de Harald Potter soy Slytherin en realidad no se me ocurría que más contarles de mi así que les pregunté y voy a contestar algunas cositas para juntar las 50 cosas porque no, se me ocurre me preguntan si me tomaría un descanso de youtube en algún momento y la respuesta es sí probablemente tome vacaciones aunque no lo crean este trabajo es súper demandante tengo que estar las 24 horas del día pendiente de los comentarios de que no vaya a pasar nada con el copyright de youtube editando, subiendo contenido así que probablemente sí pero no creo que sea un descanso muy claro qué es lo que más me gusta hacer? me encanta leer manga ver anime ver series donde me gustaría vivir no lo sé probablemente me vaya de Chile en algún momento pero no estoy segura de dónde porque como les contaba solo visito Japón qué género musical es mi favorito? yo en realidad escucho géneros bien variados escucho kpop, escucho pop, escucho rock, música alternativa yo diría que la música alternativa por años estuve escuchando música alternativa así como todos los días pero después empecé a escuchar kpop y supongo que ahora es como mi género favorito mi álbum de música favorito ahora es Wings de BTS mi bebida favorita es la coca cola yo sé que no es tan saludable pero no puedo dejarla de verdad el libro que más me ha gustado ha sido crimen y castigo en realidad hay muchos que me han gustado y que son así como favoritos de la vida pero con crimen y castigo quedé como tocada la canción que más me gusta tocar en realidad es una obra de Chopin es el nocturno póstumo no me acuerdo del nombre completo nocturno póstumo está en 2 sostenido menor les voy a dejar el link mi comida preferida es súper simple en realidad me gustan mucho las papas fritas también me gusta la lasaña decidí estudiar japonés porque como les contaba siempre me ha gustado el manga y el anime entonces quería poder leer manga directo desde el japonés lamentablemente eso es súper complicado porque los kanjis son muy difíciles y el manga está lleno de kanjis así que en un tiempo más quizás años, dos, tres años empecé haciendo ASMR porque estaba en Japón que es un país súper silencioso no tenía trabajo y me estaba volviendo loca básicamente sin hacer nada y sin encontrar trabajo así que como siempre me había gustado el ASMR empecé haciendo un video con brochitas y... y eso es yo todo alguien me pregunta también si puede escuchar mi voz normal esta es mi voz normal jajaja yo hablo bajito de hecho creo que hablo un poquito más fuerte hola, soy Noa pero esa es mi voz normal y yo no... en serio hablo bajito como naturalmente siempre me pedían que subiera la voz y era súper molesto podría decirme chileno también hola, ¿cómo estáis? si he tenido una experiencia paranormal en realidad no con fantasmas ni nada de eso pero cuando tenía como ocho años estoy segura que vi una nave extraterrestre bueno, puede ser que estoy loca pero de verdad yo de repente miré a la izquierda y había una nave gigante llenada de luces y dije ¿qué fue eso? y me asusté un montón porque los extraterrestres son como una de las cosas que me da más miedo junto con los duendes igual yo buscaba los videos de duendes en youtube video duende real me gustaría aprender también coreano y francés están como en mi lista me preguntaron también por alguna habilidad que tenga que no sea tan común no sé si lo pueda mostrar siempre he podido juntar los codos detrás de la espalda yo tengo buena flexibilidad bueno ahora también porque soy instructora de yoga pero no sé si se vio, creo que no no sé si se vio, pero puedo juntar los codos detrás de la espalda sin esfuerzo no me vale ni nada y mi mamá también lo hace como de familia mi anime favorito es hunter x hunter y mi película favorita yo diría que es el señor de los anillos aquí hay varias que me gustan como interestelar también ¿qué hago cuando no hago ASMR? ¿edito? 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 ¿cuánto es tu comentario? la verdad a Leo Manga Leo Manga veo series y también escribo en Wattpad eso básicamente, juego con mi perrito no tengo hijos no puedo contestar muchas preguntas que me dicen mi nombre completo, donde vivo específicamente y todo eso porque es peligroso solo les puedo decir que me llamo Noa y que vivo en Santiago de Chile aprendí inglés yo sola cuando estaba en primero medio cuando tenía como 13 años en el colegio no sabía nada de inglés y una vez llegó una profesora hablando así como fluido y me preguntó a Leo y yo quedé como ¿qué me dijo? entonces dije no, no esto no puede ser tengo que aprender inglés si quiero viajar tengo que aprender y en ese tiempo me gustaba mucho un grupo que se llama Keen entonces lo que hacía era escribir las letras de sus canciones y después las traducía aprendí el vocabulario y así empecé a aprender inglés pero nunca fui a una academia, nada de eso aprendí yo sola mi videojuego favorito mmm yo nunca he tenido una consola de juegos nunca en la vida porque nunca me la he podido comprar así que excepto un super nintendo que tuve que era de mi hermano y mío lo tuvimos cuando éramos niños y nos dimos vuelta un montón de veces Mario Super Mario World 3 me parece y bueno ahora he jugado mucho Terraria en el computador yo diría que ese podría ser mi favorito nunca he tenido un accidente así como serio nunca me he quebrado un brazo nunca me he quebrado un hueso nada de eso solamente mi experiencia acerca de la muerte ha sido esto de que me envenenara este año y bueno el 2021 también no sé si algunos recuerdan que me tomé una pausa para operarme en realidad eso fue entre comillas una operación en ese tiempo me encontraron un tumor y podía ser cancerígeno entonces tuve que hacerme exámenes y luego me tuve que hacer una biopsia como entenderán no tenía la fuerza mental como para estar pendiente de youtube y todo eso así que decidí tomarme un descanso por suerte no era cancer no se preocupen, está todo bien me voy a tener que operar probablemente más adelante pero está todo bien mi cumpleaños es el 3 de julio y soy cancer así que salúdenme a mi cumpleaños me gusta que me salúdenme esto lo descubrí hace poquito tengo como un defecto del habla, no sé si se han dado cuenta yo lo descubrí porque alguien me comentó en un video como pronunciaba las eses, las pronunció algunas las pronunció como th, es súper mínimo pero en algún momento no pude dejar de escucharlo no sé cómo se llama en español creo que es ese seo entonces por ejemplo la palabra entonces no puedo pronunciar entonces entonces, entonces no puedo pronunciar esta vez desde el final entonces seguramente ahora lo van a escuchar en todos los videos así que perdón por eso dos cosas que tengo siempre a la mano son mi celular, que está aquí y mi botella de agua que está aquí como pueden ver ese es mi color favorito todo es morado tengo el lápiz morado aquí también el fondo es morado todo es morado en mi vida bueno eso fue todo por el día de hoy queridos noitos estoy hablando con mi voz real de verdad estoy hablando con mi voz real así que por favor déjenme saber si quieren más videos como tipo vlog para que hablemos de distintas cosas déjenlo en los comentarios y nos vemos los amo, bye bye! no 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 no